¡Vamos! 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 A la vez que pide esa vuelta, para salir a casar Pero muestra mis coditos, a la paz y de repente Quien piensa algo más, un instante andado No me van a acabar, no me voy a entregar con más No me van a acabar, no me van a acabar No me van a acabar, no me van a acabar No me van a acabar, no me van a acabar No me van a acabar, no me van a acabar No me van a acabar, no me van a acabar No me van a acabar, no me van a acabar No me van a acabar, no me van a acabar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!